Pásame ese litro de agua ardiente Cuando la gaita resuena se huelen las venas Se siente una rara sensación Un árbol nos anima, nos contaría su emoción Tanto que nos turba el abrazo El cuerpo se arrebata, siente desesperación En arde, se lo ha sentido y nos pone a bailar Hueso y cántela que cuando la gaita resuena se huelen las venas Se siente una rara sensación Un árbol nos anima, nos contaría su emoción Tanto que nos turba el abrazo El cuerpo se arrebata, siente desesperación En arde, se lo ha sentido y nos pone a bailar Esta parranda suena sabrosa, su ritmo candente nos anima La parranda suena bien divina Con sus notas cadenciosas Esta parranda suena sabrosa, su ritmo candente nos anima La parranda suena bien divina Y yo la quiero cantar y la quiero bailar Hueso y cántela que cuando la gaita resuena se huelen las venas Se siente una rara sensación Se siente una rara sensación Un árbol nos anima, nos contaría su emoción Tanto que nos turba el abrazo El cuerpo se arrebata, siente desesperación En arde, se lo ha sentido y nos pone a bailar Hueso y cántela que cuando la gaita resuena se huelen las venas Se siente una rara sensación Un árbol nos anima, nos contaría su emoción Tanto que nos turba el abrazo El cuerpo se arrebata, siente desesperación En arde, se lo ha sentido y nos pone a bailar